¡Gracias! ¡Buenas noches! ¡Gracias! Así es como es, muy bien esta vez Aunque sudé, ahora cambiemos la lección ¡Calla! Así mismo Dobila, sol, si rela, si rela, sol, do mi sol Dobila, sol, si rela, si rela, sol, do mi sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do Do, mi, la, sol, si rela, si rela, sol, do mi, sol Do, mi, la, sol, si rela, si rela, sol, do mi, sol Do, re, mi, fa, sol, re, mi, fa, sol, la, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do ¡Ajá! Do mi la sol, si re la Si re la sol, do mi sol Do mi la sol, si re la Si re la sol, do mi sol Do re mi fa sol, re mi fa sol la Re mi fa sol la, sol pa mi re do Do mi la sol, si re la Si re la sol, do mi sol Do mi la sol, si re la Si re la sol, do mi sol Do re mi fa sol, re mi fa sol la Re mi fa sol la, sol pa mi re do ¡Vaya! ¡Ajá! Gracias, muchas gracias